de maltrato animal. Un sujeto amarró a su perrita, a su motocicleta, y luego la arrastró por la calle. Vieron cómo este motociclista arrastraba a su mascota por la calle y de inmediato decidieron interceptar al sujeto y rescatar a la perrita. Y nos percatamos a lo lejos que venía un perrito en mitad de la pista. Ya veíamos que el perrito venía siendo arrastrado a un par de metros, en realidad unos 4 o 5 metros, porque la perrita ha estado tratando de seguirle el ritmo. No ha visto otra opción más que tirarse al piso y ser arrastrada. El indefenso animal tenía las patas ensangrentadas y las uñas destrozadas, luego de haber sido jalada por varias cuadras. Su dueño, que había amarrado a su indefensa mascota del cuello y atado la soga a la parrilla de su motocicleta, trataba de justificar el hecho a uno de los jóvenes que bajó del vehículo a reclamarle y rescatar al CAN. Dijo que lo que pasa es que venía arrastrando porque el perrito supuestamente había mordido una persona y que lo estaba detrayendo como castigo. Mientras Boris Barahona llevaba a la perrita a un lado de la vía para darle agua, el motociclista aprovechó el momento de distracción para darse a la fuga. Osita, como fue bautizada, fue atendida por estos jóvenes y luego dada en adopción a un amigo. Inmediatamente apareció un amigo mío y la quiso adoptar y bueno, se la entregué y ahorita ya está, ya ya está adoptada. Bueno, mi amigo tiene una hacienda, o sea, comida, familia, amor, no le va a faltar. Hasta el momento, este sujeto no ha podido ser identificado, por lo que solicitaron a las autoridades que lo capturen y le apliquen todo el peso de la ley por maltrato animal.